¿Qué es Cognitivo Conductual? ¿Parejas ustedes de...? Temas de pareja, pero yo no veo parejas en consulta. Yo no soy terapeuta de parejas como tal. ¿Y de negocios? Sí, si tú no sabes tomar decisiones, si no sabes poner límites, si te ven cara de más ingenuo de la cuenta. Qué bonito. Pero no a tiempo. Pero no a tiempo. Usted iba a decir pendejo. Me luce. Me luce, me da la impresión. ¿Tú crees? Buena observación. Porque está muy de moda en los negocios tener algún especialista como para reorientar y como para eso mismo que usted dice. Sí, puede ser una consejería. No coaching, vamos, pero... ¿Por qué la aclaración? Porque no soy coach. Los psicólogos no queremos saber esa nueva... No, no es que no queremos saber, a ver, pero hay una línea. Hay un tema que es conductual y hay otro tema que es motivación. Empírico, de convención. Siempre es bueno, un fuequillo. No, pero que hay mucha gente que cree que los coaches son psicólogos. Estamos en el aire, ¿oíste? Estamos en el aire. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre la manipulación, ¿qué le parece el tema? ¿Qué ha habido de eso? Mira Ivonne, mira Ivonne, déjame sacar mi libreta. No, claro. Entonces ella es mía. También, te han manipulado a ti, pero tú no tienes más. ¿Pero qué fue lo que ese hombre no le hizo? Ah, no, pero no fue ese. Bueno, sí. Pero lo que pasa es que, corríjame si estoy equivocada, hay manipulaciones que a uno se le están haciendo sin uno darse cuenta. Porque hay manipulaciones que son a lo legal. Pero espera, te deja que ella diga algo, por lo menos. Por eso yo dije, le estoy preguntando. Ah, ok, es una pregunta. No, yo pensé que era un besabogo. Yo empecé a consultar, yo no sé tú. Exacto. Le di un examen de selección múltiple. Sí, 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 sí. Miren, para enredar, vamos a iniciar con el tema de que la manipulación es humana y es innata. Todos los seres humanos somos manipuladores. Hay algunos que perfeccionan la técnica y lo hacen más que otros. Sin embargo, esto es una condición inherente a la humanidad. La manipulación. Empezamos desde niños a manipular, desde que nos damos cuenta que una conducta tiene efecto sobre lo otro. Niños que empiezan a llorar y se dan cuenta que le hacen caso por eso, pues evidentemente lo van a multiplicar y van a llorar y van a llorar. Por eso que yo, al hijo mío, lo ignoro. No es, no, no se debe ignorar la manipulación. Ignorar. No, no se debe ignorar porque lo que se hace no es que se deja de manipular, sino que se manipula con otra cosa hasta que tenga efecto. Al contrario, cuando nos damos cuenta que estamos siendo manipulados o que un niño esté ejerciendo esa conducta, debe ser modelada, debe ser eliminada. Porque no se deja de manipular, se manipula con otra cosa. Por tanto, tú no estás eliminando la conducta como tal, sino que con eso tú no funcionas. ¿Me doy a entender? Sí, claro, claro. Porque es que esto es algo completamente humano e inconsciente. No nos damos cuenta en inicio, cuando empezamos a manipular. Nos damos cuenta del efecto que tiene y por eso seguimos multiplicándolo, lo repetimos. ¿Bien? Mira. Me veo todo iluminado. Y vos, mira. Tengo que aprender a manipular. A mí me gustaría hacerte una pregunta, por ejemplo. Claro. Tú bien dices que la manipulación es algo humano, es inherente. ¿Cómo entonces uno puede evitar que a uno no le llegue esa manipulación de forma negativa? Porque como algo humano también se puede manipular en pro, ¿verdad? O sea, se puede hacer positivamente. No, la manipulación nunca va a ser algo positivo porque tú estás sugestionando. Tú no te engañando. La manipulación es habla mentira. ¿Cómo podemos evitar ser manipulados? No lo podemos evitar. Podemos evitar manipular, siendo honestos y siendo gente grandecita, ¿verdad? Siendo adultos. Ah, grande. Podemos. Pero si adultas. Ok, esa no. Dime otra. Podemos darnos cuentas una vez que estamos siendo manipulados. Y evidentemente, si yo sé y me entero que alguien me quiere ver cara de ingenuo, pues yo no tengo nada que hacer ahí, ¿verdad? Pongo mi límite y me voy. Simple. Yo no tengo que estar corrigiendo a nadie, ni estar educando a nadie. Yo tengo que tomar mis decisiones. No podemos evitar. ¿Usted no tiene cara de ingenuo, doctora? ¿Usted no tiene cara de ingenuo? No, no, no. No, no. No podemos evitarlo, es la respuesta, pero sí podemos evitar hacerlo nosotros. Iván dijo algo, y es que hay un tipo de manipulación. Viste, mi amor. Que a mí me gustó, de hecho, porque sí es cierto. Hay un tipo de manipulación que es muy sutil, es muy discreta, pero es muy dañina. Sí. Eso se llama gaslighting o cámara de gas. Es un tipo de manipulación. Ah, para que vean. Qué fina. Ella es popi también. Porque yo tengo mi grupo aquí. Ya no está sola. No, no. Ella casi no viene porque se daña con nosotros, según ella. Yo tenía un pleito con Francisco, él lo sabe. ¿Por qué? Diga que él está casi cancelado. Él está casi cancelado. Entre Mariela y yo estamos hartos. Después de Elizabeth. No, no. Pero solamente... En los hijos, en la pareja, en la familia. La familia sí manipula. La familia manipula muchísimo. Como entre. Las mamás, las hijas. Mi papá. Las madres, las hijas, los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos. Acaba matrimonio. Los abuelos son manipuladores por una cosa impresionante. Es su magnífico. Los compañeros de trabajo, los jefes. Es que la manipulación es algo humano. Es algo humano. Y como les decía al inicio, hay personas que lo saben perfeccionar más que otro. Y una de sus maneras más sofisticadas de manipulación es el gaslighting o cámara de gas. ¿Por qué? Porque se hace de forma tan sutil que hace pensar que es la persona que está siendo manipulada que está mal. Una forma muy típica. Tú tienes que tener inteligencia emocional y no ponerte a hablarme así porque tú me faltaste el respeto. Aunque la persona, evidentemente, tenga razones para discutirle. Otra forma muy fina de manipulación. Sí, es que eso sucede. Nos ha sucedido a todos. O sea, yo entiendo que tú tienes la razón, pero tú no debes haberme hecho sentir tan mal. O sea, yo entiendo que no teníamos que cruzar esa línea. O sea, yo me siento mal, man. ¿Y se pone a llorar? Oye, yo lloro. Hay mismo que de tears. Tú no tienes por qué hablarme así. Sí. Y de una vez se van a la forma y no al contenido. Mira, hay formas y hay formas. Y esa no fue la forma. Me lastimaste. De repente, o sea, la culpa se ve de vuelta al emisor. Y entonces yo no estoy mal porque fuiste tú que me hablaste mal. Yo te di un... Te pego la cuerno, sí, pero tú me hablaste mal. Pero fue por ti. Pero yo hice la pregunta porque yo pasé por una pareja que no era el ex. O sea, no era ese último ex. ¿Tú tuviste otro? Claro. Por fin habló de otro. El último fue el más traumático, pero sí. Que yo, después que yo terminé la relación, fue que me di cuenta que me estaba manipulando porque yo no lo sabía. Y no era de una forma de... Era, por ejemplo, yo me fui quedando sola en el sentido de las amistades porque él lo iba haciendo así para que yo nada más me quedara con él. Y era de una... Uno cree que él lo está haciendo por tu bien. Y comienzas de que tú eres el animal. Yo sé que ustedes son amigas hace mucho y ella me cae súper bien. Ella es cool. Pero tú deberías como pensar un poquito más para salir con ella. Porque si tú te fijas, ella es como chivirica. Entonces la gente que te vea con ella va a pensar que ella también es chivirica. Yo sé que tú no te has dado cuenta, pero ella como que... Como que ella te imita. Ella te imita. Exacto. Entonces uno va pensando... O sea, yo siento como que tú brillas y ella no quiere que tú brilles tanto. Exacto. Y tú, wow, ¿en serio? Pero yo la quiero muchísimo. Claro, pero uno va a pensar... Uno en el momento dice como que, no, tú crees. Después uno le da mente. Uno enamorada. Dice... No te sientes. Pero si él lo dice, por mi bien. Y uno se va alejando de la persona. Y cuando yo vine a darme cuenta... Solo tenía más fue un año. Y cuando yo vine a darme cuenta, yo estaba como sola alrededor. Un año de tu vida. No, pero lo que ese hombre hizo en un año, mira. Claro. ¿Cómo salimos de una gente manipuladora? Primero, ¿cómo la detectamos? ¿Cómo la detectamos? ¿Cuál es una cosita? La manipulación tiene una clave específica. Manipulímetro. ¿Cómo uno lo... Hay un manipulímetro. Pero si la persona intenta venderte culpa, te está manipulando. Si te quiere hacer sentir avergonzado de una decisión que tú tomaste siendo adulto, intenta manipularte. Tú no debiste. Yo me sentí así. Tú esto, tú aquello. Cuestionándote tus decisiones que tú como persona completamente libre e independiente tienes la capacidad de tomar. Si la persona intenta ridiculizarte, humillarte a través de las cosas que dices, sientes o haces, es muy probable que intente manipularte. Si la persona, entre comillas, te está dando un consejo porque quiere lo mejor para ti. Ay, sí, oye. No, es que yo me preocupo tanto. He preocupado con ti que estoy. Es que yo entiendo que si tú haces lo que yo quiero, va a ser mejor. Y esa es una forma clave de manipulación. Una manera impresionante de manipular la victimización. La victimización por excelencia porque el otro inmediatamente se siente culpable de que yo le estoy haciendo daño. Pero mentira, yo simplemente quiero que tú hagas lo que yo quiero. Claro, por ejemplo, yo te fui infiel, pero es culpa tuya. Porque tú me descuidaste, porque tú tienes sed, porque tú no me cocinas. Entonces, imagínate tú, fulana, me entendía con el café. ¿Pero por qué tú dices eso, José? Mira, tenemos una amiga, una amiga Karina, que tiene una pregunta. Hola. Sí, hola, doctora. Una pregunta. En el caso de los padres, uno depende generalmente, cuando uno está menor de edad, depende de ellos, y suelen manipularte. Sí. Entonces, por ejemplo... Son tus papás, ¿eh? No los manipulamos. Pero la ilia es familia. Víctima, víctima, víctima. No, pero en el caso mío, por ejemplo, mi papá una vez me dijo, cuando yo estaba más pequeña, me dijo, si tú no rebajas 30 libras, pues no te compras una computadora que tú necesitas. Wow. En ese caso es muy fuerte para los adolescentes. Claro. Entonces, en el caso de los adolescentes... Si pagamos una lipo, papi. Claro. ¿Cómo uno rompe con eso? Porque son tus padres. Ciertamente tú no puedes romper con eso. ¿Por qué? Porque es una conducta que solamente quien la esté emitiendo puede evidentemente controlarla. Tú puedes responder a partir de ahí, asumiéndolo, dicho sea, sometiéndote a esa petición o presentando tus limitantes, que se pueden de manera organizada, de manera prudente, se pueden. Tú no tienes que atacar a la persona, tú tienes que protegerte tú, siempre. Ok. Bien. Ataquándolo. No se puede buscar visa. Te va de aquí. Oh, no. Fuerte en banda. Tú no puedes intentar corregir al otro para que todo funcione bien. Tú puedes actuar tú a favor tuyo, para todo. Padres, familias, amigos, hermanos, esposos, para todo. En las relaciones de pareja, doctora, estas relaciones dependientes o codependientes, donde hay una persona que manilla a la otra, como la mujer, como el hombre, porque también los hombres somos víctimas de mucha manipulación. Los hombres son manipulados. Somos muy manipulados los hombres, doctora. Sí, pobrecito. Ay, hombre. Ay, hombre, hombre. ¿Es así o no es así, José? Claro, o cuando te dicen, si no me lo compras tú, me lo vas a comprar otro. Ah. Es una manipulación. No, pero eso es una leder, bótala. ¡Oh! Te está manualizando. Mira, ¿y cómo se rompe? ¿Con qué? Con un manipulador, con una manipuladora. No hay forma limpia de terminar una relación con un manipulador. No, no, que quede con un enemigo, que quede con un enemigo. Tiene que ser radical, porque uno de los temas que muchos manipuladores arrancan y preguntan, ¿y cómo? Es que yo no quiero que termine en un enemigo, no hay que terminar así, pero claro, es para dejar la puerta abierta y seguir manipulando. Es que no hay forma prudente ni diplomática de terminar una relación de ese tipo. Hay que salir huyendo, única y exclusivamente, porque evidentemente el manipulador tiene el don de la palabra. Sabe convencer, sabe sugestionar, por eso lo utiliza como herramienta, por eso se dedica a eso. Vamos a que la gente tenga la oportunidad de preguntarle a Karen González. Comunícate con nosotros al mañanero. ¿Cómo? En el ocho cero nueve tres 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 diez cinco siete. Desde el interior sin cargos, uno ocho cero nueve doscientos diez cinco siete. Y nuestra línea internacional, uno ocho tres tres ocho seis siete diez cinco siete. La primera llamada para Karen. Hello. Hola, Boli. Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás? Muy feliz. ¿Tú tienes alguna pregunta para Karen? Mira, aquí está mi esposo y cada vez que le hace un comentario, él me mira. Digo, estamos analizando, yo no sé, yo no sé, yo creo que filo con filo no corta. ¿Tú tienes alguna pregunta para Karen o tú te quieres ahogar? Eso es de la mía. Solo un ninja conoce a otro ninja, así mismo. Oye, oye esto, Boli, oye, no te sientas mal de lo que tú le vayas a decir a Boli. Dile lo que tú quieras, recuerda cómo yo me voy a sentir. Ese es mí, viola por mí. Bien de práctica. Bien de práctica, bien de práctica. Oye, ese es de la maña. Oigan esto, no puedo, no tengo nada que decir. Ok. Tú lo has dicho todo, termina, dile eso. Hello, buen día. Un ejemplo práctico. Hello. Óyeme. Dale. La hembra en mi casa soy yo. ¿La qué? La hembra en mi casa soy yo. La hembra en su casa. No, no, no la hembra, no, la hembra. La hembra, ok. Óyeme, papá, cuando tú te vienes a dar cuenta de lo que, de dónde tú estás metido, es tardísimo ya. Ya tú tienes hasta hijos con esa persona. Pero, ¿los hijos lo usan para manipular? Sí, bastante. Gracias. Muchísimo. Los hijos son herramientas de manipulación. De que yo no lo dejo por mis hijos, yo no hago tal cosa por mis hijos. Mira, no los llames. No, mira a tu papá lo que hizo, no sé qué. Y sí, lastimosamente. ¿Qué tan malo es eso? Atención, los padres y las madres que usan a sus hijos como instrumento. Completamente perjudicial para la salud psicológica de ese niño. No, ni siquiera para la relación que pueda tener con ese padre. Porque te puedo decir algo. Los padres que, eso se llama síndrome de alineación parental. Donde los niños se hacen cómplices del papá que está hablando mal del otro, atacando al otro. Y esto perjudica la autoestima del niño, la individualización del niño, sobre todo su forma de relacionarse en sentido general. Porque entienden que van a hacer que el niño se haga enemigo del papá. Pero no, el niño se va a hacer enemigo de todo el mundo. Porque si uno de sus pilares principales de apego está siendo atacado y te dicen que una parte de ti no sirve, ¿por qué tú crees que tú vas a sentir como adulto? Que tú no sirves. Imagínate un varoncito que su mamá empiece, tú eres igualito a tu papá, y tu papá esto, y tu papá aquello. ¿Con qué va a crecer pensándolo? Y muchas madres lo hacen, producto de su dolor, producto de su rabia, todo lo que tú quieras. Pero paguen un psicólogo, no lo carguen con el niño, con la niña. ¿Quieres hablar de un psicólogo? Una niña que recibe la información de que su papá. Hay psicólogos gratis. Sí, los hay. De que su papá esto, que tú no puedes confiar en los hombres, que los hombres son malos, que los hombres son aquellos. Que tú vas a pensar que vas a producir en la forma de relacionarse de esa niña. Un desastre. Claro. Un desastre. Además usted da consulta en Instagram también, que le escriban a usted. No, yo no doy consulta en Instagram. No. ¿Usted no responde preguntas? Yo respondo preguntas, pero es una consulta. Yo le puedo dar un teléfono para que usted llame a alguien. Última. Buen día, boli. Dale, canalla. Una consulta, una coherencia más bien, con relación a la pregunta que hizo la chica, con relación a los padres y los hijos. Es bueno establecer diferencias. Normalmente los padres en nuestra cultura, muchas veces utilizamos el no, si no hace esto, no te doy aquello. Eso yo no creo que sea una manipulación, ¿eh? Más bien es buscando que los niños se guíen del consejo de los padres cuando los niños están desobedientes. Hay que establecer una diferencia entre una cosa y la otra. Gracias. Lo que, bueno. Dígalo usted, doctor. Gracias. No, fíjate, es que los consejos son una forma inefable de manipular. Mira, yo te lo digo por tu bien. No te lleves de mí, pero tú deberías hacer lo que yo digo. Mire, ¿cómo la gente se comunica con usted? Claro, pueden seguirme en Instagram como Karen González C. Que ahí usted nos consulta. Yo respondo e invito a que vayan a consultar. Ok. Y pueden llamar al centro, Bidi Familia, 809-566-0948. Pero yo quisiera tomar... ¿Usted va hoy día de su cumpleaños a trabajar? Yo voy hoy, claro. ¿Por qué usted va a trabajar de su cumpleaños? Porque no soy rica. ¿A qué hora usted va a trabajar? Soy bella, pero no rica. ¿De qué hora a qué hora usted, usted, usted... Las consultas son lunes, miércoles y viernes de 9 a 8 de la noche. ¿Y entonces el cumpleaños, dónde va a ser? En Mix esta noche, porque quiera ir. Vamos para allá. Vamos para allá. Pero antes de... Alguien comentó que uno se da cuenta de la manipulación cuando es demasiado tarde. Esto no es así. Nos damos cuenta que estamos siendo manipulados evidentemente luego de que la manipulación tuvo efecto. Porque en el momento no podemos evitar lo que fue la pregunta inicial. Sin embargo, una vez vista la intención del otro, sí podemos actuar poniendo límites. Ninguna situación es definitiva. Todo tiene solución. Incluso el tema de tener hijos con una persona que tenga tendencias como esto. Está el divorcio, está la terapia de familia. Hay muchas formas de poder cerrar con el ciclo de la manipulación. Siempre y cuando se esté dispuesto a salir de ahí. Porque hay personas que se acomodan mucho al papel de víctima y no a tomar efecto. Está el divorcio. El divorcio. Y ya. Ya lo saben. Divorcia, estés. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!